La semana pasada, recordarán, que inventaron que Nissan se iba de México y esta semana volvieron a la carga asegurando el cierre de la empresa de pastas La Moderna. Les decía yo, apenas la sección pasada informábamos sobre la noticia falsa de que la empresa Nissan retiraría su planta en Aguascalientes, pero pues le salió el tiro por la culata porque no solo fue falso, sino que la armadora de autos japonesa invertirá 700 millones de dólares en producir su nueva camioneta Pickup misma que se exportará a 77 países. Pero volvieron a la carga y ahora inventaron que la empresa mexicana, La Moderna, estaría por quebrar. Esto es falso. La empresa, ante el ruido que generó esta suposición, esta difusión de esta mentira, el 21 de junio publicó que las versiones eran falsas. Informó que tras 100 años de existencia se encuentra fuerte y sólida y continuará abasteciendo a sus clientes a nivel nacional e internacional. Tras el comunicado de La Moderna, esto llama mucho la atención porque fue publicado a través de una cuenta de Facebook con mucho alcance y la empresa Meta no hizo absolutamente nada. Le puso ahí un anuncio de que era falso, pero nunca fue eliminada por completo la publicación. Es decir, si uno le quita el anuncio de que es falso y lo lee, puede seguir haciendo una captura de pantalla y seguir difundiendo la mentira. Una vez más, hacemos un llamado a Meta a que sea responsable con sus usuarios y sí, eliminen las publicaciones. Vamos con la siguiente.